El día 10 de octubre se va a dar la información final de a qué porcentaje fue que se le aumentó a los cheques del Seguro Social que usted va a cobrar en enero. Esto funciona de esta manera. Según la inflación de la mitad del mes de julio, la mitad del mes de agosto y la mitad del mes de septiembre, o mejor dicho, se lo aclaro de otra manera, no es la mitad del mes. Es el punto más alto de inflación que tiene cada mes. El punto de inflación más alto en julio, el punto de inflación más alto en agosto y el punto de inflación más alto en septiembre. De ahí se determina, esos tres meses constituyen el tercer trimestre de cada año y de ahí se determina, de esos tres puntos de inflación, el porcentaje que se le va a hacer de aumento a los cheques de la persona que coge el Seguro Social. Primer paso, chequear la inflación de esos tres meses más alto, el punto más alto. Segundo paso, se hace el anuncio de qué porcentaje se va a aprobar el día 10 de octubre. Tercer paso, la aprobación real se hace en diciembre. Y cuarto paso, usted comienza a cobrar sus cheques con el aumento a partir de enero del año que viene. Siempre es así, en todos los años se hacen aumentos de acuerdo a la inflación y entonces el porcentaje de aplicar se aplica al año próximo, en enero. Así la situación. Por eso, le estamos dando todos estos detalles para que usted sepa los más de 67 millones de personas que cogen el Seguro Social, incluyendo las personas que cogen el SSI o el SSI, como usted quiera, que es el Seguro Afiliado del Seguro Social, del SSI, que es para las personas que son deshabilitados. Otros dicen menos válido, otros dicen inhabilitado, como usted lo quiera tomar. Pero la palabra que se ve mejor es deshabilitados. Entonces, ¿saben ustedes cuáles son los deshabilitados? Son cosas que no hay que aclarar, pero por si acaso hay personas que no entienden la palabra deshabilitados, quiere decir personas que tienen inconvenientes o problemas físicos de salud. Tal es el caso de personas que son ciegas, otros están en silla de ruedas, a uno le falta una pierna, otros tienen un brazo menos, otros tienen problemas psicológicos de diferente índole. Otros están en cama. Por la razón que sea que usted tenga un impedimento físico, a eso se le llama deshabilitados para el Seguro Social. Y entonces, los cheques que consiguen se llaman, eso se llama seguro suplementario. Bien. Quiero decir que para este año el porcentaje que supuestamente se va a aprobar es de un 3.2%, por la razón de que ya se había pensado que era de un 3%, pero a última hora se ha dicho que el aumento de la inflación en el mes de septiembre fue un poco más alto. y que por esa razón, en vez de hacer un 3% de aumento, se va a hacer un 3.2%. De todas maneras, hay que reiterar que el año pasado fue de 8.7% porque la inflación estuvo muy alta y en el 2021 fue de un 5.9% porque también la inflación en ese momento estaba alta. Recuerden que todos estos asuntos de la alta inflación en el año pasado y el antes pasado se debió principalmente a la pandemia mundial llamada coronavirus. o COVID-19 como usted quiera, o COVID-19 como usted quiera, o coronavirus-19 como usted quiera. Se lo explico de diferente manera para que lo entiendan mejor. ¿Por qué se llama COVID-19? Porque 19 es 19 y eso se dio en el año 2019, comenzó la pandemia. La gran dificultad fue en el 2020, donde hubieron muchos fallecimientos, millones a nivel mundial y estas dificultades crearon desempleo, fallecimiento, muchos internamientos, déficit económico, inflación alta. Todos estos inconvenientes vinieron con el COVID-19, o sea que esas son las explicaciones de por qué la inflación y por qué los aumentos de 5.9% en el 2021 para el Seguro Social y 8.7% en el 2022 para los cheques del Seguro Social. Y ahora, como la inflación no está tan alta, ha disminuido, como quiera sigue alta, porque los aumentos que se hacían anteriores siempre andaban rondando el 0.50, 0.60, el 1.2, 1.1. Sin embargo, este todavía es de 3.2, o sea, eso quiere decir que la inflación todavía se mantiene alta. Da seco. Se entiende fácil, ¿no? Bien. Bueno, pues, yo soy Rafael Azcola. Recuerden que a partir, si no entra en un acuerdo rápido en el Congreso, a partir de mañana hay un cierre total, o no. Regreso atrás y digo total, no, parcial del gobierno federal. Porque se dice que alrededor del 85% de las oficinas administrativamente quedan trabajando. Pero hay muchas personas que se quedan en su casa y hasta que eso se arregle, se haga la aprobación, hay personas que quedan desempleadas y eso trae muchos problemas. Yo soy Rafael Azcola. No dejen de suscribirse al canal, por favor. Like al video. Bye. El día 10 de octubre se va a dar la información final de a qué porcentaje fue que se le aumentó a los cheques del Seguro Social que usted va a cobrar en enero. Esto funciona de esta manera. Según la inflación de la mitad del mes de julio, la mitad del mes de agosto y la mitad del mes de septiembre, o mejor dicho, se lo aclaro de otra manera, no es la mitad del mes. Es el punto más alto de inflación que tiene cada mes. El punto de inflación más alto en julio, el punto de inflación más alto en agosto y el punto de inflación más alto en septiembre. De ahí se determina, esos tres meses constituyen el tercer trimestre de cada año, y de ahí se determina, de esos tres puntos de inflación, el porcentaje que se le va a hacer de aumento a los cheques de la persona que cogen el Seguro Social. Primer paso, chequear la inflación de esos tres meses más alto, el punto más alto. Segundo paso, se hace el anuncio de qué porcentaje se va a aprobar el día 10 de octubre. Tercer paso, la aprobación real se hace en diciembre. Y cuarto paso, usted comienza a cobrar sus cheques con el aumento a partir de enero del año que viene. Siempre es así, en todos los años se hacen aumentos de acuerdo a la infracción, y entonces el porcentaje de aplicar se aplica al año próximo en enero. Así es la situación. Por eso, le estamos dando todos estos detalles para que usted sepa los más de 67 millones de personas que cogen el Seguro Social, incluyendo las personas que cogen el SSI o el SSI, como usted quiera, que es el seguro afiliado del Seguro Social, del SSI, que es para las personas que son deshabilitados. Otros dicen menos válido, otros dicen inhabilitado, como usted lo quiera tomar, pero la palabra que se ve mejor es deshabilitados. Entonces, ¿saben ustedes cuáles son los deshabilitados? Son cosas que no hay que aclarar, pero por si acaso hay personas que no entienden la palabra deshabilitado, quiere decir personas que tienen inconvenientes o problemas físicos de salud. Tal es el caso de personas que son ciegas, otros están en silla de ruedas, a uno le falta una pierna, otros tienen un brazo menos, otros tienen problemas psicológicos de diferente índole, otros están en cama, por la razón que sea que usted tenga un impedimento físico, a eso se le llama deshabilitados para el Seguro Social. Y entonces, los cheques que consiguen se llaman, eso se llama seguro suplementario. Bien, quiero decir que para este año, el porcentaje que supuestamente se va a aprobar es de un 3.2%, por la razón de que ya se había pensado que era de un 3%, pero a última hora se ha dicho que el aumento de la inflación en el mes de septiembre fue un poco más alto y que por esa razón, en vez de hacer un 3% de aumento, se va a hacer un 3.2%. De todas maneras, hay que reiterar que el año pasado fue de 8.7% porque la inflación estuvo muy alta y en el 2021 fue de un 5.9% porque también la inflación en ese momento estaba alta. Recuerden que todos estos asuntos de la alta inflación en el año pasado y el antes pasado se debió principalmente a la pandemia mundial llamada coronavirus. coronavirus o COVID-19 como usted quiera, o COVID-19 como usted quiera, o coronavirus-19 como usted quiera. Se lo explico de diferente manera para que lo entiendan mejor. ¿Por qué se llama COVID-19? Porque 19 es 19 y eso se dio en el año 2019, comenzó la pandemia. La gran dificultad fue en el 2020, donde hubieron muchos fallecimientos, millones a nivel mundial y estas dificultades crearon desempleo, fallecimiento, muchos internamientos, déficit económico, inflación alta. Todos estos inconvenientes vinieron con el COVID-19. O sea que esas son las explicaciones de por qué la inflación y por qué los aumentos de 5.9% en el 2021 porcentaje para el Seguro Social y 8.7% en el 2022 porcentaje de aumento para el Seguro Social, los cheques del Seguro Social. Y ahora, como la inflación no está tan alta, ha disminuido, como quiera sigue alta, porque los aumentos que se hacían anteriores siempre andaban rondando el 0.50, 0.60, el 1.2, 1.1. Sin embargo, este todavía es de 3.2, o sea, eso quiere decir que la inflación todavía se mantiene alta. ¿Dase? ¿Se entiende fácil, no? Bien. Bueno, pues yo soy Rafael Azcola. Recuerden que a partir, si no entra en un acuerdo rápido en el Congreso, a partir de mañana hay un cierre total, o no. No, regreso atrás y digo total, no, parcial del gobierno federal. Porque se dice que alrededor del 85% de las oficinas administrativamente quedan trabajando. Pero, hay muchas personas que se quedan en su casa, y hasta que eso se arregle, se haga la aprobación, hay personas que quedan desempleadas, y eso trae muchos problemas. Yo soy Rafael Azcola. No dejen de suscribirse al canal, por favor. Like a video. Bye. Gracias. Gracias.